¡Suscríbete! 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 Lástima ahora estoy, me pedí, apenas pedí, siempre me hiciste, como quisiste. Porque siempre estuve equivocada, porque no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Si así me sentía, no sabía por qué seguía, apostándole mi vida a él. Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y no puedo entender, que a esta mujer, siempre la existe, inmensamente. Y no puedo entender, que a esta mujer, siempre la existe, inmensamente. Y no puedo entender, que a esta mujer, siempre la existe, inmensamente. ¡Aplausos!